después de este grave incidente fue hospitalizado por un ataque de nervios aunque sus hijos contaron que no hay ningún tipo de rencor en este matrimonio parecía indestructible gordon de 73 años se hizo famoso por su volvo 1800s que compró en 1966 pero este no es cualquier volvo este coche hizo 5 millones de kilómetros recorridos y gracias a esto alcanzó un récord guinex hasta que lamentablemente se lo prestó a su esposa para que lo manejara y ella lo fundió si como estás escuchando la mujer se olvidó de quitarle el freno de mano el caso de gordon era muy famoso desde que compró el auto había recorrido más de 200 kilómetros por día con una dedicación casi exclusiva y un mantenimiento semanal cuando llegó a los 4.8 millones de kilómetros con un viaje a alaska fue noticia mundial incluso estaba en wikipedia varias revistas especializadas habían contado su historia había hecho el equivalente a 120 vueltas alrededor del mundo su nombre incluso se escribió en el famoso libro de récord guinness gordon todavía estaba muy arrepentido de haberle dicho que sí a su esposa cuando esa semana le pidió el volvo prestado para ir al supermercado gordon cuenta inicialmente ella iba a llevar el auto sola pero no me pude quedar tranquilo y fui con ella que dije que manejara porque me dolían mucho las piernas y lo que pasó después es muy difícil de recordar para mí nancy aceleró a máxima velocidad con el freno de mano puesto y lamentablemente hundió el motor después de este grave incidente fue hospitalizado por un ataque de nervios aunque sus hijos contaron que no hay ningún tipo de rencor en este matrimonio en septiembre de 2013 este volvo 1800s alcanzó su máxima fama ya que fue en esta fecha registrado en el libro de los récord guinness y hasta acá llegó el vídeo del día de hoy si tenés alguna experiencia similar déjamela en los comentarios que me encantaría leerla te dejo un abrazo grande adiós y